El segundo caso, Elías, tiene que ver con las cartas poderes, el tema de las autorizaciones para poder participar en esos procesos decisorios, no solamente en las asambleas de copropietarios, sino también en los procesos de carta consulta. Nilza Bolívar nos pregunta cuántas cartas poderes puede presentar una persona en una asamblea, si hay alguna limitación. Y realmente, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no existe ningún límite para que una persona represente a un grupo de propietarios que a lo mejor no están en el país y que tienen confianza con ella en una asamblea de copropietarios o que respondan en todo caso. Pero sí existen unas limitaciones de tipo ético y tiene que ver con la agenda a tratar, los puntos a deliberar. Porque si, por ejemplo, esa persona forma parte de la Junta de Condominios y lo que se va a deliberar es justamente a lo mejor es la revocatoria de alguno de los miembros o es administradora y la administradora se presenta en un condominio de 50 unidades de vivienda con 30 cartas de poder, pues evidentemente que hay un conflicto ético que no debe ser permitido, pero desde el punto de vista de número, de numeración, no hay limitación. Nuestra recomendación es que existan varias personas que representen, para que no se vea así como un monopolio de cartas poderes. Pero legalmente no existen limitaciones y eso es una información que es interesante que la persona la pueda tener. Hay otro caso al día que nos llega y nos lo envía la vecina Heidi Graterol y tiene que ver con el tema de la azotea como área común. Y ella nos hace un planteamiento bien interesante. Ella dice que ella ve que en el edificio de frente, todos los vecinos han utilizado la azotea como un área de esparcimiento, que han hecho una suerte, así como una, han puesto unas mesas, unas sillas y han puesto, han hecho siembras, así tipo la plataforma, que todos los vecinos en las tardes suben para allá, ahorita en el tiempo de pandemia con la distancia prudencial, pero le sirve como un área de retiro. Que ella en su edificio no lo pueda saber y ella tiene la duda de saber si la azotea es un área común o no. Y lo que le podemos decir a Heidi es que lo primero que tiene que revisar ella es su documento de condominio. Claro. Para conocer qué define ese documento de condominio como área común y si la azotea aparece de esa manera. Y que 95% de probabilidad es que sí, pero hay que revisarlo. Sí, sí. Porque también existe la posibilidad de que no lo sea y la ley lo prevé porque dice que aquellos espacios o áreas comunes a los cuales solamente se puede acceder por ese inmueble vendrían a constituir de acceso exclusivo o de uso exclusivo. Pero fíjate que dice la ley uso exclusivo de ese propietario. No sé si deja de tener el título de área común, ¿no? Entonces lo primero que hay que revisar es el documento de condominio. Y si el documento de condominio lo dice que es así, pues bueno, conversar con la gente de la junta, ver cuál es el acceso y si para ellos es una solución y es aprobable, como si fuese un salón de fiesta, hay edificios que no tienen salón de fiesta y la azotea pudiera representar un lugar de esparcimiento, ¿no? Y buenísimo porque imagínate tú, estás justamente allá al aire puro, al aire libre, perdón, no es cerrada y pudieran hacer a lo mejor un proyecto interesante de condominios verdes para poder tener siembra. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer en una azotea de un edificio. Sí tiene por supuesto el respaldo, el resguardo, ¿no? Y no está sin bordes porque yo recuerdo que en mi edificio a mí me encantaba la azotea, pero no tenía bordes, estaba totalmente descubierta. Y bueno, ahí indudablemente no hay nada que ir a hacer, ¿no? Etibaire, justamente ahí hay un aspecto que, bueno, al momento de hacer una nueva ley en Venezuela se corregirá cuando se habla de áreas comunes de uso exclusivo, que es un tremendo contrasentido, ¿no? Eso es una figura que utilizaron muchísimos desarrolladores, constructores de edificios con la siguiente finalidad. Mire, señor Rafael Sedeño, nosotros le estamos vendiendo a usted este apartamento en la planta baja o este penthouse o este apartamento en el quinto piso que tiene esta terraza especial. Esa terraza será un área común de uso exclusivo. O sea, solamente la podrá utilizar usted, pero no está dentro de la alícuota. Ahí está el kit del asunto, Etibaire. Entonces, de repente son 80 metros, son 100 metros, son 200 metros que se le están virlando al municipio, primero, cuando se hizo todo el proceso al registro, cuando se hizo todo el proceso del pago de los cánones que tienen que ver con el metraje. Y luego, cotidianamente, ese vecino está disfrutando de 100 metros y no los tiene dentro de su alícuota. Entonces, él no está obligado a pagar el conjunto de los gastos de la comunidad con esos 100 metros también, porque cuando él vaya a vender, él va a vender los 120 metros de su apartamento más los 100 metros de esa área común de uso exclusivo. Entonces, bueno, esa es la explicación de por qué existe este contrasentido en la legislación venezolana. Así se ha utilizado y eso pues tenderá, por supuesto, a corregirse en algún momento. Por ahora, siempre hay que dirigirse al documento de condominio, como tú bien le indicaste a la vecina. Mire, y además de eso, también tiene incidencia sobre los gastos de mantenimiento. Claro. Si es área común, la ley nos dice que le corresponde a todos los copropietarios. Entonces, ¿qué naturaleza jurídica es esto del uso exclusivo? El uso exclusivo también me da a mí el derecho de exclusivamente mantener la intermedialización. Sí, yo tendería, tendería Tibaira, a decir que si es de uso exclusivo, el mantenimiento, el cuido es de esa persona a la que, de ese copropietario que se le ha asignado el uso exclusivo, que por lo menos contribuya con el mantenimiento y con los gastos que genere esa zona. Sería lo lógico, lo razonable, ¿no? Ahora, aquí hay un bache jurídico. Sí, sí, indudablemente que sí.